Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal que se llama Mundo Visión Cultura. Hoy quiero agradecer a las personas que han visto nuestros videos por los últimos 10 años, principalmente en Estados Unidos, México, España, Colombia y Argentina. Son los fanáticos más importantes. Sin embargo, también tenemos personas que no dependen de Colombia, la India, Chile, Perú, Rusia, Indonesia, República Dominicana, Ecuador, Reino Unido, Brasil, Venezuela, Guatemala, las Filipinas, Finlandia, Italia, Alemania, Honduras, Carrita, El Salvador, Bolivia, Japón, Turquía, Malasia, Panamá, Vietnam, Paraguay, Arabia Saudita, Uruguay, Ucrania, Netherlands, Puerto Rico, Australia, Corea del Sur, Irak, Canadá, Nicaragua, Belarus, Holanda, Emirates Árabes, Zekia, la República Checa, Kazajstán, Morocco y Portugal. Muchísimas gracias. Nuestro canal tiene contenido variado de cultura, como el nombre lo indica, pero principalmente cultura latinoamericana en México, Estados Unidos, España y los otros 20 países que ya casi los he mencionado en nuestra audiencia. Algunos de los títulos aquí aparecen. Estos son de los más listos. Día de los muertos, la cultura hispana, el 5 de mayo. Lectura cultural sobre México, lectura cultural sobre películas en español, sobre Honduras, quinceañeras. Los libros más importantes en español. Día de los muertos. Estos son los libros más bellos. Muchísimas gracias por tu visita. Adiós. 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 Adiós.